Zayas, Zayas, Zayas de los Yucas Zayas, Zayas, Zayas de los Yucas Y esta es tu posición, sentimiento que te trajo ¡Apro Zayas! Nena, mírame nena Zayas, Zayas, Zayas de los Yucas Nena, mírame nena Zayas, Zayas, Zayas de los Yucas Arriba mi gente, alegrese ya Que la prosa ya tocando está Arriba mi gente, alegrese ya Que la prosa ya tocando está Al segundo que yo la vi me enamoré ya Su pelo, su cuerpo, su cara y su boca Toda esa cosa yo quiero que sea mía Pero el problema es que para ella no existía Al segundo que yo la vi me enamoré ya Su pelo, su cuerpo, su cara y su boca Toda esa cosa yo quiero que sea mía Pero el problema es que para ella no existía Nena, mírame nena Que aquellos ojos si me miran me condenan Ay, nena, mírame nena Voy a sonar, mírame nena Arriba mi gente, alegrese ya Que la prosa ya tocando está Arriba mi gente, alegrese ya Arriba mi gente, alegrese ya Que la prosa ya tocando está Que la prosa ya tocando está Y esta es tu grupo de fusión sentimiento que te trajo ¡Apro Saga! Desde Oro, Bolivia, para todo el mundo Tu grupo de fusión sentimiento ¡Ey, ey, ey, sayá! ¡Ey, ey, sayá! La negra estará en el cafetal Bailando la salla ¡Qué buena que está! La negra estará en el cafetal Bailando la salla ¡Qué buena que está! ¡Ey, ey, ey, sayá! ¡Ey, ey, sayá! Bailando la salla Y con los dedos me voy a bailar Y con los dedos me voy a gozar Mira qué buena que está Mira qué buena que está Y con los dedos me voy a bailar Y con los dedos me voy a gozar Mira qué buena que está Mira qué buena que está Ea, 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 morilando lasaña Ea, 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 morilando lasaña Ea, 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 e Fusión, seguimiento Yo vengo de la tierra que me dio la vida Canciones, alegrías, amor, fantasía Yo vengo de la tierra que me dio la vida Canciones, alegrías, amor, fantasía Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna La cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna La cruz del sur que alumbra mil guerras vencidas Sí, 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 yo soy de Bolivia De valles, de selvas, de piedras y arcillas Sí, 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 yo soy de Bolivia De valles, de selvas, de piedras y arcillas ¡Saya! 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 ¡Saya de los chocas! Sí, 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 yo soy de Bolivia De valles, de selvas, de piedras y arcillas Sí, 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 yo soy de Bolivia De valles, de selvas, de piedras y arcillas Sí, 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 yo soy de Bolivia De valles, de selvas, de piedras y arcillas Sí, 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 yo soy de Bolivia Sí, 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 yo soy de Bolivia De valles, de selvas, de piedras y arcillas Sí, 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 yo soy de Bolivia Gracias.